¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos, este BMW M3 es el nuevo autopatrulla de la policía de Australia y bueno, como sabemos, esta berlina alemana de altas prestaciones se ha listado en este cuerpo de seguridad aunque quiere pasar desapercibida y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, durante los últimos años se ha acostumbrado a contemplar diferentes cuerpos de la policía de muchos países para realizar sus labores con unos autopatrulla que cualquiera de nosotros pudiera tener en su garage Bueno, el último ejemplo llega desde Australia, concretamente en la capital de ese país, Canberra con un BMW M3 como principal protagonista Bueno, la última unidad a la que se hace referencia ha sido fotografiada por un miembro del grupo de Facebook Australian Police Vehicles Bueno, que en inglés quiere decir vehículos de la policía australiana y muestran al deportivo alemán si la decoración habitual de los cuerpos de policía durante una serie de protestas recientes tal y como cuentan desde el medio de Drive si las luces rojas y azules parpadeantes del M3 no estuvieran encendidas sería imposible diferenciar este ejemplar de uno normal perteneciente a cualquier ciudadano Bueno, si se hace la vista hacia atrás en el tiempo no encontraremos con que esta no es la primera vez que la policía de Australia utiliza un auto de altas prestaciones firmado por la división MDBMB porque durante el pasado verano la policía del estado de Victoria recibió un M5 Competition Bueno, a diferencia de su hermano menor este auto patrulla si contaba con una decoración específica que permitía una rápida identificación Bueno, bajo el capó del M3 hay un motor turbo alimentado de 6 cilindros en línea y 3 litros que desarrolla un total de como potencia 431 caballos y como par máximo 550 nm no obstante en su versión SC este bloque era capaz de alcanzar los 460 km por hora sus cifras lo sitúan como uno de los autos más rápidos de la flota policial que acelera de 0 a 100 en 4,3 segundos y su velocidad máxima está limitada a 250 km por hora la producción del modelo M3 terminó hace unos meses debido a los grandes cambios necesarios para que el automóvil cumpliera con las regulaciones de emisiones WLTP afortunadamente hay una nueva generación en proceso que va a llegar al mercado próximamente del cual se irá informando durante todo este tiempo estará profulsado por el mismo motor que los X3M y X4M que en su versión más potente desarrolla 510 caballos y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao